Como ya os habréis dado cuenta, desde hace unas semanas es prácticamente imposible comprar una tarjeta gráfica sin perder un riñón y parte del hígado por el camino, ya que parece ser que estas plaquitas que aportan vídeo a nuestro PC se han evaporado. En consecuencia, mucha gente, incluido yo, se está volviendo loca al no poder terminar de montar el PC de sus sueños y se pregunta ¿por qué está pasando todo esto? Lo veremos en este vídeo, pero antes un mensaje de NordVPN. Un servicio VPN que te protege contra ataques y espionajes gracias a que te proporciona un túnel seguro mediante sus servidores para conectarte a internet. Pero no solo sirve para enmascarar tu dirección IP, sino que también puede ser utilizado para ver series o películas de servicios multimedia como Netflix que no estén disponibles en tu país. Lo mejor es que las conexiones a los más de 5.500 servidores son ultra rápidas y ni te darás cuenta de que lo estás usando. Además, es compatible con la mayoría de sistemas operativos y cada cuenta admite hasta 6 dispositivos distintos. Así que no te preocupes si necesitas usarlo en dos ordenadores. Con el link de la descripción y el código de descuento CURTECH podrás contratar sus servicios a un precio realmente apetecible, sobre todo si es por tu seguridad. Y si no te convence podrás utilizar la garantía de 30 días. Desde que salieron las RTX 3000 de NVIDIA y las RX 6000 de AMD, el stock de las tarjetas gráficas ha ido disminuyendo de forma exponencial. Cada vez es más difícil encontrar muchas de las tarjetas gráficas que antes estaban al alcance de todos. Y si solo fuese con las tarjetas de gama alta, vale, lo entiendo. Pero el caso es que ni siquiera hay tarjetas gráficas de gama media disponibles en tiendas de tecnología. Y si las hay, cuestan el doble. Literalmente nos estamos volviendo locos. ¿Una 1050 por 200 euros? ¿Qué estoy comprando? ¿Una GPU o un i9 10900K? Para que os hagáis la idea, con 200 euros más o menos hace 4 meses podías llegar a comprar una GTX 1660 en oferta. Ahora te puedes llevar unos chetos y una Fanta. ¿Y por qué ha subido tanto el precio de las tarjetas gráficas? Principalmente por dos razones cuanto menos importantes. Una es el stock y la otra es la minería. Imaginaos que sois Nvidia o AMD y tenéis que determinar la cantidad de tarjetas gráficas que vais a ofrecer este año. Sabiendo la velocidad a la que podéis producirlas, los materiales disponibles y todo lo necesario para su fabricación. Con toda la información recabada y un análisis de mercado sabéis que tenéis que conseguir por lo menos 2 millones de tarjetas gráficas. De repente viene una pandemia que afecta aún más a esa producción. Por lo que tenéis que trabajar a la mitad de velocidad y solo conseguís un millón de gráficas. Pero igualmente hay 2 millones de personas que quieren comprarlas. ¿Qué es lo que sucede? Que los compradores van a acabar pagando más para conseguir una. Y aquí probablemente alguien se pregunte. ¿Por qué no fabrican más gráficas desde el principio y así no hay problemas? Bueno, es más difícil de lo que parece. Si fabricasen más gráficas de las que se fuesen a vender sucedería algo parecido a lo que está pasando en el mercado de segunda mano de los Xeon. Hay muchísimos procesadores de servidor comprados por tiendas chinas que al no tener compradores deben bajar los precios hasta tal punto de que en ocasiones sale rentable montar un PC con ellos. Como mi ordenador de 350€ o el PC de 250€. Y esto no solamente sucede cuando hay un virus que paraliza la economía mundial. Es la regla básica de cualquier economía que se base en el capitalismo. Cambiando de tema. No hay stock porque mucha gente quiere comprar gráficas. Pero ¿quién es esta gente? Los conocidos mineros. Y lógicamente no son mineros normales. Son mineros de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Entre otras. El Bitcoin ha pegado una subida brutal en muy poco tiempo. Haciendo que sea rentable gastar miles de euros en comprar muchísimas tarjetas gráficas para hacerlas trabajar 24 horas todos los días en granjas mineras. Sitios con muchísimo ruido, muchísimo consumo eléctrico y muchísimas tarjetas gráficas que podrían ser nuestras. Lo bueno es que dentro de unos meses cuando baje el Bitcoin nos salgan mejores gráficas para minar. Las que ahora están siendo utilizadas pasarán al mercado de segunda mano como lo hicieron los Xeon. Y podremos comprarlas a muy bajo precio. Por cierto, hace unos días un suscriptor nos pasó esta RX 580 de 8 GB de segunda mano de Aliexpress. Si queréis un vídeo sobre ella, dejadlo en los comentarios. Resumiendo todo lo que he dicho antes. No hay stock porque la producción es lenta, hay muchos compradores y encima la subida de las criptodivisas acentúa la situación. ¿Y cuándo va a terminar todo esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Tiene pinta de que tendremos que esperar por lo menos hasta abril, fecha en la que según Nvidia volverá a normalizarse el stock. Y supongo que por parte de AMD será igual o similar. Pero mientras tanto, sabiendo el porqué de la falta de stock, podemos intentar buscar soluciones o por lo menos formas de no morir hasta que vuelva a verlo. Lo que hay que tener claro es que ahora mismo no es el mejor momento para comprar ni para vender una tarjeta gráfica. Si compras una, volverás a casa sin un riñón. Si vendes una, tendrás que buscar otra para sustituirla e igualmente volverás a casa sin otro riñón. Con lo cual, la única opción es esperar a que repongan el stock o comprar gráficas de segunda mano a buen precio. Aunque no creo que encontréis muchas. El mercado de segunda mano también tiene los precios muy inflados, por no hablar de los revendedores. Así que para los que hayáis empezado a montar vuestro PC Gaming y no podáis comprar una tarjeta gráfica, probablemente vayáis a tener que esperar con el PC a medias. Y a lo mejor, con suerte, si vuestro procesador tiene gráficos integrados, podáis utilizarlo. A diferencia de los que se monten un PC con Xeon, porque no tiene gráficos integrados. Luego por otra parte tenemos el tema de los PCs premontados. Ordenadores ya configurados que a veces incluso vienen con Windows instalado. Y no me refiero a los de MediaMark, Carrefour o cualquier tienda que no esté especializada en esto. Hablo por ejemplo de los PCs que configura PC Componentes. Al menos utilizan una fuente de alimentación decente. ¿Saldría rentable comprar un PC premontado en PC Componentes ahora cuando no hay stock? Vamos a comprobarlo. Voy a coger como ejemplo este PC de la gama Silver de PC Componentes, que cuesta 927€. Si buscamos cuánto cuesta exactamente cada componente, vemos que el total no sobrepasa los 900€. Incluso en el peor de los casos en el que pusiésemos que la GTX 1660 Super costase 300€, no lo sobrepasaría. Y ojo, no estoy diciendo que sea una estafa. PC Componentes junto a CoolMod y otras tiendas hacen bastante buen trabajo en cuanto a premontar ordenadores y luego venderlos. Pero eso no quita que sigan costando más. En conclusión, no va a haber mucho stock de gráficas estas semanas, y va a tocar esperar. Podéis ver vídeos de curtis mientras. Además, como en este canal enseñamos cosas económicas, lo mínimo que podemos hacer es advertiros de que hay compras que parecen un chollo y luego son un timo. No compréis por comprar. Tened paciencia y en unos meses tendremos todos más de 1000 FPS con nuestras nuevas gráficas. Sabemos que ha sido un vídeo algo raro en comparación con los anteriores, pero era algo de lo que queríamos hablar, para que no malgastéis vuestros ahorros. Si os ha gustado, recordad que podéis dejar un like, que siempre ayuda muchísimo. También podéis seguirnos en Instagram, donde subimos historias, encuestas y todos los nuevos vídeos. Con todo esto dicho, gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!